Compañeros, compañeras, aquí estamos en el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones de la Sociedad Civil de Quito, de las seis parroquias rurales del Cantón Quito. Nos estamos haciendo presentes para decir que requerimos que se nos consulte y decimos no un Quito con minería, así que estamos aquí jóvenes, artistas, jóvenes comprometidos con los procesos de la red del Chocó Andino, productores, los dirigentes y las autoridades de las parroquias rurales y sobre todo todos los activistas a favor de la vida. Ahorita estamos esperando que le reciban a la delegación que va a entrevistarse con las autoridades y entregar el petitorio de consulta en el Cantón Quito, porque decimos ya basta de contaminación y queremos un Cantón libre de minería, siguiendo el ejemplo del Cantón Cuenca, de declarar a sus recursos hídricos libres de minería. ¡Gracias!